¡Muchas gracias a todos y a todas! Bueno, que tengan primero un feliz día de la feria del descuento, actividades infantiles, juveniles Bueno, los distintos descuentos que han preparado nuestros establecimientos comerciales, nuestras firmas en Icoo de los Vinos A lo largo de todo el municipio de Icoo, en el casco, también en la sentinela, la mancha, en todos los puntos Que son centros comerciales hoy de nuestra ciudad, Icoo de los Vinos, como saben, tiene una vocación comercial sumamente importante Así que, bueno, que disfruten el día Y hoy hemos elegido este día para anunciar, bueno, que hay que celebrar la vida, ¿no? Que Amate vuelve otra vez a salir a la calle La gente de Amate hemos tenido, pues, distintas reuniones Porque teníamos que dar el paso, sí o sí, a pesar de la situación de pandemia Que todavía vivimos y sufrimos, y a pesar de las limitaciones, se han buscado fórmulas Bueno, para tener el encuentro que será, empezaremos desde este martes Con distintas exposiciones, charlas informativas Para, bueno, la gente que está dentro de la estructura de Amate Que es importante la preparación, la educación Pero también con un carácter de, una vocación de abierto al público Y haremos, bueno, eventos también, incluso el próximo viernes aquí En este espacio de la plaza, ¿no? Pero, bueno, el día fundamental va a ser el día 23 Que es un desfile benéfico Será en la Plaza América y, por supuesto, con todas las limitaciones Las entradas están a disposición ya desde este lunes Tanto en servicios sociales como a través de las chicas de Rosa Las chicas de Amate que van a hacer, pues, un trabajo Para que todo aquel que quiera participar pueda estar en la Plaza América Y nos pueda acompañar en ese desfile benéfico Que hay actuaciones musicales también previstas Sé que gusta mucho el grupo Ni un pelo de tonto Que también está, bueno, previsto que participe en ese evento Así que, desde ya todos, y con un pueblo solidario Un pueblo que siempre ha estado con el Rosa de Amate Encantadísima de estar aquí en su pueblo y en nuestro pueblo Nosotros lo hemos adoptado ya con permiso de todos Como nuestro pueblo Hemos vivido aquí muchísimas emociones Hemos tenido mucho contacto con muchas personas importantes en nuestra vida De Amate Porque han sido muy generosas Porque siempre han aportado Porque siempre están ahí Nuestras chicas, sobre todo El Ayuntamiento ha apostado fuerte este año Ahí tenemos toda la relación de cosas que van a hacer Estamos encantadas, lógicamente, de estar aquí Anunciar, por supuesto, como siempre El 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama Este año ha sido mucho más complicado para todos También para las ONGs Las subvenciones han venido a cuenta gotas Y Amate no ha podido estar en la calle Que gran parte del dinero que se recoge para pagar Todo lo de Amate es con eventos Y este año ha sido inútil Hemos suspendido todo lo que teníamos No nos han dejado ni permiso para hacer nada Y ha sido muy duro Y está siendo muy duro el día a día Para seguir ayudando De momento, como siempre digo Nunca se le ha dicho a una mujer que venga a pedir algo Que no tenemos Se ha inventado lo que sea Se ha llamado a todas las puertas Hemos llamado a empresas Pero nuestro orgullo es decir Que la que viene a Amate Y el que viene a Amate Va a tener todo gratuitamente Absolutamente todo Desde atención psicológica, social Fisioterapeuta, estética oncológica Pelucas, prótesis, bañadores Mangas Todo absolutamente gratis Es un orgullo Lo digo con la boca llena Porque estamos orgullosos Eso no depende de mí Ni depende de mi equipo Depende de todos ustedes Las que aportan cada día Ilusión Las que nos ayudan Las que nos dan ánimos Venga, que vayan a poder Venga, que yo ayudo con esto ¿Qué más puedo hacer? Para mí es muy importante Para nosotros es muy importante Venga, que yo ayudo con esto 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 Gracias.